El fútbol femenino viene creciendo hace mucho tiempo, se ven partidos muy lindos como por ejemplo Boca-Laguay el otro día, y el fútbol en Córdoba, el fútbol femenino también está creciendo. Y hay uno de los equipos que se ha destacado por sobre el resto, que es el Club Atlético Belgrano. Y que entre las cosas que ha logrado, el fin de semana pasado logró el ascenso de la categoría C a la primera vez a nivel de la asociación del fútbol argentino, más allá de todos los logros que ha tenido acá en la Liga Cordobesa. Fue un partido muy duro el que jugó el otro día frente a Aníbal Solvó de Rosario en Rafaela, ganó Belgrano 3 a 2, tenía que ganarlo para llegar a la final, y los dos finalistas, que va a ser Claypola y con Belgrano, son los dos que van a ascender. Fue un momento muy emotivo, y dentro de las jugadoras que formaron parte de ese equipo el fin de semana pasado y que le ganaron a Aníbal Solvó de Rosario, está Mariana Lapomu Sánchez. ¡Vamos, Pomu! ¡Y vamos, Pomu! ¡La puta que nos parió! ¡Y vamos, Pomu! ¡La puta que nos parió! Nuestro psicólogo se descontrola a veces, él tendría que estar más tranquilo que todos. Gracias Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo soy hincha de ustedes, yo la sigo en serio, de verdad, la sigo mucho, por el Instagram, mi demás la sigo mucho a las chicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue muy emotivo y muy duro, y bueno, pasaron por un montón de estados el partido, el sábado pasado. Sí, totalmente. Antes del partido, estábamos ahí por salir a la cancha y se nos pasaban un millón de cosas por la cabeza. Yo me miraba con la Pepe y decía, chú, ya estamos acá. La Pepe pagó. Claro. Más alegre. Claro, aparte de invictas. No, y aparte... Pero era tan importante ese partido porque, digamos, habían hecho un campañón, pero si no ganaban ese, que es como que no... Claro, exacto. No quedamos sin nada. Eso es lo que decíamos, nos miramos y decíamos, tenemos que ganarse así este partido. Y aparte, nosotros sabíamos que futbolísticamente por ahí teníamos más herramientas, teníamos un poquito de... O sea, tenemos mejores jugadoras, pero después ahí cuando uno está en la cancha, la cabeza te empuja para adelante, te empuja para atrás, digamos, esa presión, nosotros no la hemos vivido, digamos. Claro, tal cual. Y estas son nuestras primeras experiencias y qué, te tenés que acostumbrar, ¿no? Tienes que aprender de eso. ¿Y cómo manejás la presión, Pum? En ese sentido, digamos... Ya te están analizando. ¿Escuchás? ¿Se escucha lo que dice la gente, digamos, lo que tenés al lado, los hinchas, lo que te dicen los compañeros, los rivales, alguna que te chicanea por ahí, te dice alguna cosita? ¿Te influye? Sí. Por ejemplo, el partido pasado de cuartos que jugamos con mucha gente realmente en Alberto, no nos escuchábamos. Me imagino que en la cancha llena. Claro. No nos escuchábamos y estábamos ahí. Sí, la verdad que te influye, te da una presión muy importante. Y ahora era la presión no solamente... En este partido no era solo la presión de que había gente, sino que era la presión de nosotras mismas. Es decir, bueno, estamos acá. Ahora sí tenemos que demostrar, digamos. Este es el partido, así que no bastábamos. Usted sabe, licenciado, y le cuento a usted y a la gente, estas chicas hacen muchos sacrificios, no son profesionales, no cobran, y muchas veces viajan un viernes a la noche, llegan el sábado a la mañana al lugar donde tienen que jugar, se bajan del colectivo y juegan, y se terminan de jugar y se suben al colectivo y se vuelven. Excepcionalmente fueron a Rafaela un día antes para el partido contra New World, ¿no? Este sábado. Sí, sí, fuimos un día antes y bueno... Y fue otra cosa también, ¿no? Sí, sí, fue otra cosa. Realmente teníamos que estar ahí concentradas. Sobre todo, en realidad, no tanto por el tema del descanso, sino más que nada por el tema de estar ahí entre nosotras. Está bien. De estar concentradas en el partido. Eso sobre todo es más importante, la unión, digamos. Usted sabe, licenciado, que abre el marcador Belgrano, se pone un a cero. Bueno, después en un momento estaba 2 a 1 Belgrano, empata New World en 2 a 2 y ahí apareció para definir y marcar el tercero, la POMU, le dije el gol del ascenso. Cuando se pone el 2 a 2, ¿qué pensaste? Nada, dije, ¿qué hace? No, 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 yo empecé a aplaudir y a decirle a las compañeras, vamos, vamos porque nosotras teníamos el partido, teníamos el dominio del partido, no sé, me parece que nos dormimos una siesta en el entretiempo. A veces pasa, a veces pasa. No, no, entramos dormidas. Está bien. Intentamos en el entretiempo, de hecho, bajar las revoluciones y, bueno, me parece que la bajamos mucho. Bueno, ahora van a jugar en la primera B, que es una... Antes tienen la final con Clay, porque seguramente parece que va a ser en Rosario, aparentemente, ¿no? No sé si sería... No se sabe todavía. No se sabe. No se sabe si va a ser este, fin de... Ah, ya van más tranquilos, ¿verdad? Ya van más tranquilos. Y ya... Sí, olvídate. Ya está. Ya cumplieron el objetivo. Ya cumplimos el objetivo que hacen. Por supuesto que nosotras creemos mucho en nuestro fútbol, en nuestra herramienta y vamos a ir por el campeonato, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, ya está, es otra, otra opresión, digamos. Por supuesto, por supuesto. Es impresionante cómo se siente el lunes, cómo se siente el lunes pasado, el lunes este. Claro, claro, claro. Se acompañó mucha gente a Rafaela. Muchísima gente, muchísima gente, la verdad. O sea, era el hijo, digamos, era... A ver, era... Sí, había gente. En AFA, muchísima gente. Tuvimos récord en reproducciones en YouTube de nuestro partido. Los jugadores me mandaban fotos que se habían juntado, los jugadores de primera se me mandaban fotos que se habían juntado a ver el partido. Claro, claro. Se tendría que juntar a ver videos de ustedes para después hacer lo mismo de... No, es... Por supuesto, es una broma. Nosotras que... Te digo, nosotras podríamos... Si hubiésemos jugado suelta, hubiésemos jugado siempre, hubiésemos un partido mucho mejor con el nube. Pero la presión... Claro, sí, lógico. Son momentos únicos eso, Pomo. Son una semifinal. Era o seguí adelante y lográs el objetivo o perdés todo lo que venías haciendo. Era determinante. Suena hasta un poco injusto, pero bueno, así estaba diagramado. ¿Cómo está el desarrollo del fútbol en general femenino en Córdoba? ¿Cómo lo notas? No, muy bien, muy bien. Por supuesto que hay muchas diferencias con Buenos Aires, no sé, en la velocidad de juego, en el roce sobre todo, que es lo que a nosotras más nos cuesta adaptarnos. Pero hay muy buenas jugadoras acá. Hay muchas jugadoras con una... Yo siempre digo, para mí las jugadoras de Córdoba, quizás, salvando algunos clubes que tienen jugadoras excelentísimas, son más técnicas, ¿entendés? Hay mucha más técnica. Claro. Allá hay mucho más roce, más velocidad, pero acá hay mucha más técnica. Entonces, si nosotros... Bueno, Belgrano ahora está en AFA, si Talleres puede entrar en AFA, si hay algún otro equipo que pueda llegar a entrar en AFA, va a ser mucho más productivo para el desarrollo del fútbol femenino en Córdoba. Porque realmente, hoy la Guay está compuesta casi la mitad del equipo titular por el jugador de Córdoba. Claro, hay muchos jugadores de Talleres. Claro. Y en Boca hay jugadores de Belgrano también, me parece. Había jugadoras, algunas jugadoras que pasaron por Belgrano. Sí, sí. En algún momento pasaron. Además que las Belgrano se han distribuido en Boca, en Racing, Deportivo Español. Claro, es verdad. Bueno, en la Guay también hay. No, pero hay muchas de Belgrano que se han ido a Europa, imagínate. Eso es lo bueno que tiene Belgrano. Claro, claro, claro. Ya saltaron a otro nivel, digamos. No pasan directamente por Buenos Aires. Claro, tal cual. Esa es otra. Belgrano tiene, en el plantel, una mixtura entre gente con bastante experiencia y chicas muy jóvenes también, ¿no? Sí. Que eso es muy bueno. ¿Vos en cuál estás? Dentro de la... No, jóvenes de edad sí, ¿no? Pará, ¿cuánto tenés? ¿20? No, 32 tengo yo. El licenciado parece mucho menos. Sí, sí, sí. El deporte. Soy de las viejas. No, vos y las pepas son como... Y tenemos la misma edad, no sé. Ah, mira vos. No, la pepa tiene 31, me va a retar si me escucha. No, está bien, pero son de las pilares. Sí, somos de las más viejas. Creo que de la equipo titular que está hoy jugando, las que han quedado más viejas. Y son amigas entre ustedes también. Y Mayra Aguirre, digamos. Somos re amigas. No, claro, olvídate. ¿Cómo se festeja? Sé que lo que me está diciendo la pepa, solo mirándome, yo sé lo que me está diciendo. Qué bárbaro. ¿Cómo se festeja un ascenso o un campeonato ya fuera de la cancha? Pueden ser bravas ustedes, ¿eh? Pueden ser... Eso. Che, te paso un caer. Eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La verdad que podría haber sido el festejo mucho mayor, pero como tenemos esta final ahora por delante, tuvimos que dejarlo en el micro. La vuelta del micro nos duró el festejo y ya, lo cortamos ahí. Ahora, cuando le gane a Clay Polé... Claro. Bueno, ahí sí. Va a durar 48 horas. Tostán tiene vacaciones después, ¿o no? Claro, tiene vacaciones. Y vuelven a trabajar cuando se vuelve a... Fin de enero, por ahí. Claro, 20 de enero, por ahí vamos a... Exactamente, claro. Che, y a ver cuándo van a empezar a cobrar. Este es un mensaje que yo les quiero dar a los dirigentes y demás. Yo quiero que las chicas, al igual que los varones y demás, se puedan comprar una casa, un auto que puedan vivir dignamente, que puedan mantener una familia, etcétera, con su profesión, que es para lo que entrenan, para lo que comen, para lo que duermen, para lo que viven. Así que, si el fútbol femenino está generando ya muchísimo dinero, es momento que se lo pasen también a los jugadores que son los artífices de todo esto que se está moviendo. Oh, llevar a los representantes. Pero claro. ¿Es así? A eso aspiran. ¿Está mal? No, no, bueno. Es una profesión, usted le dedica muchísimo tiempo. Sí, le dedicamos mucho tiempo, es increíble. Nosotras ahora que empezamos a entrenar todos los días, nada, te ocupa todo el tiempo, toda la cabeza, aparte, no sé, cada uno en su trabajo, a veces nos reímos nosotras, ojalá que no estén escuchando a los jefes, pero llegamos y decimos, es increíble, pero ninguno sabe ni qué está haciendo su trabajo, ninguno puede, porque está pensando en el partido. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Yo trabajo en el club, tengo, digamos, mucho más acompañamiento, ¿verdad? Porque... Muy bien, muy bien, bueno, pero hay otras chicas que no, por ejemplo, Mayra Acevedo, Mayra Acevedo, una chica que tuvo que dejar de trabajar, la ayuda a su familia, afortunadamente, pero tuvo que dejar de trabajar. La Pepa, la Pepa trabaja en una panadería, por ejemplo. La Pepa, sí. Una de las chicas que vino los otros días, que trabaja acá en... La Pepa se levanta a las 4 de la mañana. Ya, ahí va. Claro. Y Daniel... Y trabaja en el Gran Vidrio, acá una de las chicas... Acá en la zona de los bulevares. Sí. En la Sabri Maldonado. Sí, claro. Después, pero entonces muchas veces Daniela Díaz, la entrenadora, dice que la jugaron en el llego un poquito más tarde, me dieron una hora más, me hicieron trabajar una hora más en el laburo, o se tienen que ir antes porque tienen que ir... No es fácil. O tienen que devolver horas los domingos. Claro. O tienen que... Claro, no, no, es que no, es todo... El esfuerzo que hacen es tremendo y ojalá, y van camino a eso, pero ¿cuán lejos están del profesionalismo? Unas, sí. Ajá. La B, de la B a la A. De la B a la A. De la B a la A. Eso, por eso nosotras sabemos y somos conscientes que depende de nosotras también. Depende... Está bien, hemos hecho muchos... El club nos acompaña, no te voy a decir que no, hay jugadoras que reciben ayudas del club, eso sin duda, o no sé si necesita un par de botines, el club nos acompaña, aparte de que nos da todo lo que sea correspondiente a lesiones, a todo el evento deportivo, a... Bueno, todo lo demás el club te lo da, digamos, pero bueno, es real que tenemos que llegar a la A para poder recibir más dinero de AFA y poder generar esos contratos, ¿no? Porque quiera o no, la plata más fuerte viene de arriba, digamos. Correcto. Por supuesto. Va a estar dentro del presupuesto de los clubes y ver justamente ese dinero que hablaba bien el licenciado recién, que puede mover el fútbol femenino y que eso le permite a los clubes manejar un presupuesto también, ¿no? Por supuesto. Además, si todo el tiempo hablamos de la equidad de géneros y demás, bueno, que lo apliquemos en serio, ¿viste? Claro, tal cual. Si no, nos queda en un discurso muy lindo, pero al final los tipos terminan cobrando y las chicas no. Está bien. ¿Tenés con 32 años la visión de jugar en el exterior o no es tu intención, por ejemplo? No, no es mi intención. La verdad que yo estoy como muy metida. He recibido algunos mensajitos así de otros clubes, de Buenos Aires, de algunos representantes. Y a todos les contesto a mí mismo. Yo tengo un sentido de pertenencia al club y quiero conseguir cosas con el club que quizás es muy distinto a las otras jugadoras, pero porque mi camino y mi forma de habilitar el club es distinto, digamos. Por eso puntualmente es conmigo. Yo, la verdad, quiero quedarme en el club, quiero conseguir cosas. Acá hay un poco de la camiseta. Sí, por supuesto. Ahí está, claro. Exactamente, sí, tal cual. Sí, hay muchas otras que quieren mucho al club, quieren mucho la camiseta, pero bueno, tienen un tremendo futuro por delante. Sabri Maldonado es un ejemplo de una jugadora que ama de una manera increíble el club, que nunca se iría a jugar a una equipa de Buenos Aires, pero que si le toca una oportunidad fuera realmente a una jugadora que es muy crack y que merece estar en otro lugar. Sabri ha rechazado ofertas del club de Buenos Aires y de otros lados. Ellas quieren, por ejemplo, llegar a la A con Belgrano. Y nosotros les dijimos, bueno, llegamos a la A y vos tenés que... Y te va. Sabrina te va, te gusta o no te va. Pero bueno, bueno. Pero hay muchas sí que quieren mucho al club. Eso es lo bueno. Yo creo que eso es lo que hace distinto este club. Nosotras jugamos una final contra Talleres en 2019 y ellas jugaron muy bien. Y vos mirás el partido y decís, y podrían haber ganado, ¿me entendés? Pero nosotros teníamos en la cabeza y en la unión del equipo que íbamos a ganar nosotros. Y lo ganamos nosotros. Y lo ganamos nosotros. Mariana Sánchez, muchas gracias por esta visita. En voz a todo el plantel de Belgrano, felicitaciones por este ascenso y que tengan una gran final concreta. Bueno, muchas gracias. Y ahí estás, vamos con fuerza a la final. Por supuesto. Exactamente. Todos en YouTube lo se retransmite, ¿verdad? Sí. Sí, lo transmite YouTube y... Sí, Canal Chubopor siguió todos los partidos. También, claro, sí. Gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariana.